Saludos para todos los amigos del canal, el día de hoy tenemos un Alcatel U3 en nuestro taller que llega porque el cliente no ha podido ingresar, olvidó su correo electrónico entonces debemos quitar esta cuenta Google. Amigos los invito a suscribirse al canal y a que nos regalen sus comentarios ¿Cómo vamos a quitar esta cuenta Google? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir atrás vamos atrás, perdón esperamos que compruebe la información vamos atrás y una vez estén aquí entonces vamos a ir y estén conectados ustedes a su red local ¿no? vamos a ir a añadir otra red aquí vamos a presionar sobre vamos a presionar no, vamos a escribir y a letras una vez van las letras y vamos a presionar esas letras una vez presionadas van a aparecer estas opciones cortar, copiar y los tres punticos entonces vamos a dar los tres punticos y le damos compartir una vez nos demos compartir el teléfono nos va a desplegar estas opciones entonces vamos a presionar la opción de Gmail presionada nos va a dar esta opción de la aplicación una vez estén aquí van a subir y van a pinchar sobre notificaciones y van a pinchar después sobre ajustes de aplicación cuando ya estén aquí entonces van a ir a los tres puntos de la parte superior y van a dar esa opción de los tres punticos aquí le van a dar administrar cuentas y el teléfono va a dar la opción de ir a ajustes entonces le vamos a dar continuar cuando estemos en los ajustes ¿qué vamos a hacer? entonces vamos a ir a las aplicaciones vamos a ir y abrimos la aplicación de de Google bueno de buscador de Google aquí vamos a notificaciones buscamos ajustes de aplicación y esta opción que está de primeras EFEED la activamos y decimos que no bueno una vez digamos que no entonces vamos a buscar el Chrome ¿para qué el Chrome? para descargar la aplicación que necesitamos en el teléfono y poderlo desbloquear entonces aquí en Claro Ideas buscamos Google listo ya estando en Google entonces vamos a buscar el test de PC esa es la aplicación que necesitamos test de PC y vamos a buscar la opción de test de PC 2.0.6 APK esa opción es la que ustedes van a buscar ok presionamos ahí y una vez estemos en esta página subimos subimos y le damos descargar esperamos que comience la descarga Chrome Chrome necesita actualizar necesita acceso y almacenamiento para descargar actualizar esos permisos permitir le dan que permitir dice que el archivo puede dañar le dan que aceptar se ha descargado el archivo entonces le damos a abrir una vez esté abierto el archivo pues lo ejecutamos ajustes vamos a ajustes permitimos los orígenes desconocidos vamos atrás y ahora si ejecutamos nuestra aplicación entonces instalamos una vez instalada abrimos la aplicación y vamos a pinchar sobre la segunda opción y damos set up y aquí en esta opción le damos encriptar el teléfono dice que la encriptación puede tomar una hora recuerden que el equipo debe estar cargado ¿no? entonces en este momento dice que no podemos encriptarlo porque el equipo debe estar máximo debe tener una carga del 90% o del 100% entonces vamos a conectarlo al cargador y voy a detener mi video mientras sube de carga y podemos encriptar ah acá ya me da la opción mira cuando conecte el cargador me da la opción de encriptar entonces encriptamos y damos encriptar y ya comenzó el proceso de encriptación del equipo esperamos si una vez descarguen la aplicación y el equipo y ustedes encripten el equipo y tengan 90% y el equipo aún así no permita la opción de encriptación pues conectan el cargador y encriptan o dan la opción de encriptado para ver que el equipo responda vamos a detener el video bueno amigos el equipo aquí ya abrió y está respondiendo al proceso vamos a esperar un momento mientras termine el proceso y llega al menú principal entonces voy a detener el video listo en este momento ya el equipo está terminando su restauración ya está en su logo principal esperamos que nos dé entrada al menú amigos les recuerdo que se suscriban a nuestro canal su apoyo es importante al igual que sus comentarios recuerden regalarnos un like en este momento ya el equipo está iniciando Android y las aplicaciones y en este momento vamos a ingresar para ver si el equipo nos deja damos saltar aquí ya nos permite ingresar dice que está comprobando la conexión vamos a detener un momento el video a algunos les va a aparecer esta opción una vez ya termine el equipo de configurarse le damos configurar aquí le vamos a aceptar se van a empezar a detener algunas aplicaciones eso no importa y aquí dice que ya podemos configurar el teléfono vamos a configurarlo un momento dice que un segundo bueno amigos y aquí ya terminó el proceso algunos equipos algunos equipos con esta aplicación se van a poder restaurar y se les va a poder quitar la cuenta Google pero es importantísimo que sepan ustedes que si llega a fallar el proceso inicialmente cuando ustedes lo reinicien cuando ya se reinicie o termine de encriptarse lo que van a hacer es que lo van a reiniciar lo van a reiniciar porque a veces aparece un letrero que dice que pide la cuenta Google y no va a aceptar entonces lo van a reiniciar nuevamente lo reinician van a dar en la última opción que les muestra el test skip y ya listo ahí finaliza el proceso este es el proceso amigos que pueden hacer ustedes sin tener que utilizar memoria micro sin tener que tener previamente descargado el test ustedes lo pueden hacer directamente desde Chrome los invito amigos a suscribirse al canal ya ustedes estando aquí si quieren pueden restaurar el equipo a fábrica para que haya una mejoría en el mismo los invito a que se suscriban al canal y nos regalen su like muy buena tarde para todos que estén muy bien y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo